El género de metraje encontrado sin duda alguna es uno de mis favoritos, esa manera en la que te mete en su historia para que te sientas identificado con los personajes es única. México se ha conocido por diferentes películas de terror pertenecientes a diferentes subgéneros, pero creo que no recordaba un metraje encontrado, sin contar el reciente cortometraje que salió en la última película de VHS. Pero gracias a sus comentarios descubrí que si existe una película que nos cuenta la historia de un grupo de amigos que se metieron a un hospital abandonado en busca de diversión sin imaginar lo que encontrarían ahí. Como dato curioso el hospital si existió de verdad, ahora me parece que es un centro comercial, pero... Acompáñame a ver este metraje encontrado 100% mexicano. Así que, estos son los más resúmenes y hoy te presento el resumen de Archivo 253. Todo comenzaría con una grabación a las afueras del Hospital San Rafael en la Ciudad de México. El tipo que graba le pregunta al guardia de seguridad qué fue lo que pasó ahí. ¿Por qué cerraron el hospital? El guardia no quiere decir nada y le pide que por favor se retire. Luego nos dicen que la clínica San Rafael abrió sus puertas en 1954. Desde entonces, ha sido reconocida como uno de los hospitales psiquiátricos más viejos e importantes de la Ciudad de México. Después nos muestran diferentes entrevistas a ex empleados y ex pacientes que cuentan su experiencia al trabajar o al estar internados ahí. Como por ejemplo, esta enfermera cuenta que tenían ciertas áreas restringidas donde no podían entrar y que en particular había un pabellón en el que eran contadas las personas que podían estar ahí y habían tres enfermeros cuidando siempre el lugar. En una ocasión uno de sus pacientes tomó la decisión de quitarse la vida, cosa que la traumó, pero cuenta que eso pasaba con mucha regularidad en dicho hospital. Este ex paciente cuenta que les hacían terapias de gas, de electroshock y que hasta había una hermandad que se dedicaba a hacer exorcismos ahí dentro. Y por último, le pregunta que si busca a las cuatro personas que desaparecieron ahí. En 2009 el hospital deja de operar repentinamente y cierra sus puertas sin explicación alguna. En 2013 el gobierno ordena su demolición. Un año antes de la demolición, cuatro jóvenes entran a la clínica abandonada. Desde entonces se desconoce su paradero. Estas son las grabaciones que se encontraron. El grupo de cuatro jóvenes está conformado por Diego, Isabela, Mateo y Charlie. Ellos estaban emocionados porque por fin tendrían la oportunidad de adentrarse a dicho hospital en busca de aventura y diversión. Con lo que no contaban era que Diego no tenía los permisos correspondientes para poder estar y grabar ahí dentro. Mateo lo regaña porque le dice que conseguir un lugar para grabar significa hablar con los dueños y tener acceso total al lugar. Isabela lo intenta calmar pero al parecer a Mateo no le cae muy bien la chica que digamos. Debido a que no tienen permiso, el grupo tiene que esperar a que se haga de noche para poder brincarse las bardas del hospital. Y pese a que a Mateo se le hace muy mala idea eso, vemos que se hace de noche y los cuatro se encuentran caminando hacia la construcción. Gracias a sus herramientas de trabajo, Diego puede abrir un camino en la reja para poder pasar. Y aunque Mateo se sigue quejando, finalmente ya están adentro del terreno. Los chicos siguen avanzando, documentando todo lo que puedan para su pequeño proyecto y emocionados por vivir la adrenalina de adentrarse a un hospital tan mítico como ese. Los chicos encuentran una puerta abierta por la cual se adentran al interior del edificio, pero luego luego entran descubrimos que no estaban solos. Menos mal que se trataba de palomas que ya habían hecho su nido ahí, así que el grupo sigue avanzando. Cuando llegan a la primera habitación deciden que ese será el lugar donde dormirán después de explorar el lugar. Al limpiar Diego se encuentra con un juego de mesa el cual mueve para poder tender su colchoneta, y Mateo lo regaña por esto ya que le dice que deben ser muy respetuosos en ese tipo de lugares porque no saben de quién fueron las cosas o para qué fueron usadas. Después de esto, Charlie les enseña un aparato que sirve para poder identificar cosas o movimientos que son casi imperceptibles para el ojo humano, y luego de acomodar todo en el lugar, están listos para iniciar con la expedición. Luego de pasar por lo que parece ser un salón de clases, un consultorio abandonado y más cuartos en donde no encuentran nada, llegan hasta un pasillo donde uno de sus aparatos comienza a percibir cosas que ellos no logran ver. Charlie les dice que no quiere estar ahí y que será mejor que se muevan, pero a Diego le vale madre esto y decide hacer una psicofonía. Al escuchar lo que grabaron descubren lo que parece ser el sonido de un reloj, lo cual obviamente no logran percibir ellos. Después al final del pasillo se escucha el mismo sonido que hizo la canica del juego de mesa que Diego dejó caer por accidente, y diversos ruidos de camillas moviéndose dentro de las habitaciones. Como Diego se quiere hacer el valiente delante de Isabela, va hacia donde se escuchan los ruidos para ver qué es lo que había. Y sí, eso también me sacó un buen susto a mí. Los chicos deciden regresar al cuarto donde se van a quedar ya que los ruidos son cada vez más intensos y será mejor que continúen por la mañana, pero por si las dudas, dejan cámaras grabando en los puntos donde percibieron algo sus aparatos y marcas en las puertas de los cuartos donde escucharon los ruidos. Pero cuando los amigos ya se encontraban descansando, una de sus cámaras se levanta a grabar aparentemente sola, y digo aparentemente sola porque sea lo que sea, se pone a grabar a los cuatro amigos mientras descansan, y no solo eso, sino que comienza a trepar las paredes y camina por el techo de la habitación para grabarlos desde un ángulo mejor, mientras que el aparato que usan para captar presencias sobrenaturales comienza a emitir señales de que está captando algo. Al siguiente día los chicos se comienzan a preparar para seguir con la expedición, y después de pasar un rato tomando el sol en el patio de la construcción, se adentran nuevamente en los pasillos del hospital solo para darse cuenta de que las marcas que dejaron la noche anterior ya no estaban. Al inicio piensan que probablemente se están equivocando de pasillos, pero al seguir avanzando se dan cuenta de que si era ese ya que no habían pasado por ahí. Los chicos siguen avanzando, y al adentrarse más en el hospital, llegan a una habitación con cuadros un poco turbios y donde el aparato que utilizaban para captar presencias ha encontrado algo, así que Diego decide hacer una psicofonía en ese lugar para ver qué es lo que encuentra. Cuando reproducen el audio se dan cuenta de que se escuchan unos pasos, y algunas voces que no se alcanzan a identificar, así que piensan que pueden ser las de ellos, por lo que no le toman importancia y siguen avanzando. Ellos llegan hasta unas escaleras que los guían hasta una puerta que estaba cerrada con candados, pero como ya vimos no hay impedimentos para este grupo de amigos, así que forzan el candado y consiguen entrar a otra parte del hospital aún más oscura y más escalofriante. Inmediatamente el aparato de los chicos comienza a percibir presencias, y como sus psicofonías no estaban funcionando, Diego decide usar ese aparato para comunicarse con lo que hay ahí. Al parecer el ente con el que lograron comunicarse no tenía ganas de chambear hoy, y como no se manifestó de otra manera que no fueran los foquitos del aparato, Diego se pone violento, y le grita exigiéndole que se manifieste de otra manera. Como el fantasma no hace lo que le pide Diego, comienza a hacer berrinches, y camina por el hospital empujando las cosas y azotando las puertas para provocar a lo que sea que hayan encontrado, y que así se presente de otra manera, y como el que busca encuentra, comienzan a escuchar ruidos en uno de los cuartos al fondo del pasillo. Los chicos deciden indagar más entrando al cuarto, y terminan encontrando un cuerpo en estado de putrefacción que obviamente hace que los amigos se caguen del miedo. Yo creo que a quien lograron contactar fue el espíritu de este cuerpo, y como Diego le exigió que se presentara de otra manera, pues que mejor manera de llevarlos hasta el lugar donde se encontraban sus restos. El grupo intenta procesar el hecho de haber visto un cadáver en persona, y la más afectada parece ser Isabela. Como las cosas ya se salieron de control, Mateo le pide a Charlie que deje de grabar, y cuando la grabación continúa, los chicos ya estaban más tranquilos así que los tres amigos deciden hablar a solas para ponerse de acuerdo en qué es lo que harán. Al principio se dice en teoría sobre qué fue lo que le pudo haber pasado a esa persona, desde si es un vagabundo que simplemente tiene el sueño muy pesado, o a lo mejor es uno de los loquitos que estaban internados ahí, y como el hospital cerró y no tuvo a dónde más ir, decidió vivir ahí y se murió de hambre. Luego piensan que a lo mejor los ruidos que escucharon solo era el viento moviendo la puerta, y en lugar de irse de ahí ahora que ya están más calmados, Diego les propone volver a hablar con el fantasma al que había logrado contactar en cuanto Isabela se quede más tranquila. Los chicos regresan a dormir, y al día siguiente al revisar las cámaras que habían dejado grabando, en donde encontraron al muertito, descubren que Mateo regresó durante la noche para grabar un audio en la habitación. Sus amigos le preguntan qué fue lo que grabó, pero él les dice que no se acuerda de nada, y cuando escuchan lo que Mateo grabó esa noche no logran percibir nada, así que piensan que solo se trató de Mateo siendo sonámbulo, y para que la chica no se ponga más loca, acuerda no decirle nada de eso a ella. Más tarde la chica despierta toda alterada, mencionando que alguien estaba acostada junto a ella, diciéndole, Te voy a hacer el amor, bella dama. Obviamente esto con un tono más mexicano, ¿verdad? Te voy a mirar, p***. Diego le dice que solo fue un sueño, y cuando los amigos vuelven a estar solos, Mateo le dice que todo eso es su culpa por haberle gritado de esa manera al fantasma con el que lograron comunicarse, y como quieren seguir investigando el lugar, convencen a Isabela de que fue solamente una pesadilla. Diego quiere volver a aquel lugar para ver si puede comunicarse nuevamente con el fantasma, pero como ninguno de sus compañeros quiere volver a estar ahí, decide irse solo diciéndoles que nada malo le va a pasar. Ya en el lugar Diego le vuelve a hacer preguntas con la ayuda de su aparato, mientras que en el fondo observamos que algo se acerca lentamente, como el chico no lo ve decide seguir indagando, llegando hasta un pasillo donde se escuchan diferentes bebés llorando y unos gritos muy desgarradores de mujeres. Mientras tanto Mateo examina bien el audio que grabó mientras estaba sonámbulo, y encuentra algo que en cuanto lo escuchan sus compañeros, deciden irse inmediatamente de ahí, por lo que van a recoger las cosas y a buscar a Diego para alargarse, solo que los chicos ya no logran encontrarlo, porque vemos que el tipo llegó hasta una parte del edificio que se encontraba inundada, y cuando se fija bien, se encuentra con que el agua estaba repleto de cabello humano, luego escucha el sonido de lo que parece ser una criatura, pero no tiene tiempo para más porque le pasa esto. El resto del grupo busca a su amigo llegando hasta el cuarto donde una noche antes estaba el cuerpo, pero este… ya no está. Por el miedo deciden regresar al cuarto donde Diego les dijo que esperaran, y sorprendentemente el chico llega aquí, solo que luego luego se desmaya, y como los chicos no saben lo que tiene, deciden ver las grabaciones de su cámara encontrándose con que alguien lo grabó mientras estaba completamente desnudo. Como saben que ya no están solos bloquean las entradas de la habitación, y Charlie consuela a Isabella diciéndole que todo va a estar bien, y que en cuanto salga el sol se irán de ahí. Solo que más tarde despiertan y observan que el cuarto está lleno de cabello humano, y que Diego nuevamente no está con ellos, por lo que sabiendo que corre peligro deciden ir a buscarlo. Los chicos caminan por el hospital sin encontrar señales de Diego, hasta que después de bajar unas escaleras, llegan hasta un pasillo largo, donde alguien les avienta la misma canica que Diego tiró al inicio de la película, y en ese momento, la luz de la cámara les comienza a fallar. Cuando la lámpara de los chicos vuelva a funcionar, observan que alguien corre al final del pasillo, y como piensan que se trata de Diego, van luego luego para buscarlo. El chico los guía hasta la parte del hospital donde contactaron al ente la noche anterior, y al entrar comienzan a escuchar unos gritos de aquella criatura que atacó a su amigo, junto a los gritos de Diego pidiéndoles ayuda. Solo que cuando llegan al lugar de donde provenían los gritos, no encuentran absolutamente nada, así que los chicos se vuelven cada vez más locos, y encima las puertas de los pasillos comienzan a azotarse solas, por lo que deciden salir de ahí, pero al llegar a la salida encuentran todo cerrado, y con las ventanas bloqueadas con herradura. Isabel observa que algo se acerca, solo que no nos dice lo que es, pero deciden correr de nuevo hasta el cuarto donde se estaban quedando a dormir, y apagar todo para que lo que les esté persiguiendo, no los encuentre. Los chicos salen corriendo y llegando hasta los ductos de ventilación del edificio, y como la criatura sigue detrás de ellos, terminan llegando hasta otra parte del hospital donde Charlie se les desaparece, y cuando lo vuelven a encontrar, los chicos persiguen a su amigo en busca de salvarlo, solo que terminan llegando a una habitación donde encuentran a uno de los pacientes colgado, y salen corriendo, ocasionando que los dos únicos sobrevivientes se separen, y cuando Isabela intenta regresar a buscar a Mateo, lo encuentra totalmente petrificado, y no puede ayudarlo porque en ese momento escucha que alguien la persigue, así que la chica sale corriendo, logrando salir del hospital, pero la barda que habían saltado para ingresar al hospital, estaba demasiado alta, así que ella sola no podía salir, intenta gritar por ayuda pero al parecer nadie del otro lado la escucha, y después de correr por un rato, se vuelve a encontrar con Diego, quien como si nada estuviera pasando, le pregunta que en donde estaba, ya que la había estado buscando, el chico le pide que lo siga, pero solo la termina guiando hasta otra parte del hospital aún más abandonada, donde aparentemente la chica termina muerta. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy, sin duda alguna una película que comienza un tanto lenta, pero que tiene un diseño sonoro muy pero muy bueno, con decirte que en los momentos finales de la película con cualquier sonidito que pusieran, ya me estaba cagando del miedo, pero bueno, si te gustó el video déjame saber aquí abajo en los comentarios, también te agradecería que te suscribieras al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay nuevo video, de mi parte es todo, coman bien, duerman bien, síganme en Instagram, no se metan a hospitales abandonados porque ya saben lo que pasa y nos vemos en el siguiente video, adiós.